Señor, toca mi vida, Señor, toca mi alma, Señor, tráeme, Señor, a ti, Señor, tráeme a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Aleluya, 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 Thank you, Jesus. Damos gracias al Señor por este día, amén, por su presencia con nosotros más que nada, amén. Yo no soy ustedes, pero yo necesitaba un toque del Señor esta mañana, amén. Amén, no hay nada como estar en la presencia del Señor, amén, y le damos honra y gloria al Señor por eso, amén. Antes de comenzar, les quiero recordar al servicio que anunciaron los hermanos el viernes, el día nueve, vénganse, hermanos, amén, va a predicar el pastor de la iglesia de San Diego, y yo sé que Dios va a hacer algo grande con los hermanos allá, amén. Y vénganse y vamos a gozarnos juntos en el Señor, amén, y a seguir creyéndole a Dios, amén. Anhelamos un avivamiento del Señor como nunca antes, amén. Un mover del Espíritu Santo como nunca antes, amén. Y yo creo que Dios lo va a hacer, amén. Y toma gente que le crea al Señor, gente que se rinda, gente que confíe en Dios, amén. Y en esta mañana quiero continuar con ese sentir, amén, de un avivamiento que el Señor puede traer en nuestras vidas, amén. Y si tiene su Biblia, quiero que vaya conmigo a Éxodos capítulo 3, amén. Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer, yo pienso un poco más de lo que acostumbramos, pero creo que el Señor va a estar con nosotros en medio de la lectura de la Escritura, amén. Éxodo capítulo 3, verso 7, amén. Y háganme saber que está ahí con un amén, ok. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra del Señor, dice, Y dijo Jehová, y es algo bueno cuando Dios dice algo, ¿eh? Dijo Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido, aleluya, para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aleluya. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, Ve, porque yo seré contigo. Aleluya. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntarán, ¿Cuál es su nombre? Que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, Aleluya. Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Es algo importante entender, hermanos, que Dios sabe por lo que estamos atravesando. Amén. Dios conoce y Dios mira a la aflicción por la cual su iglesia, su pueblo está atravesando. Amén. Y es importante saber que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Amén. De ninguno de nosotros. Amén. El miércoles pasado estaba ministrando con los jóvenes acerca de, en este mismo pasaje, amén, y podíamos sentir la presencia de Dios en una manera especial, la convicción del Espíritu Santo. Amén. El mismo mensaje que se ha de predicar a un adulto, es el mismo mensaje que se ha de predicar a un joven. Amén. Y es de confiar en que Dios tiene el poder para hacer la obra, tanto en una persona de 90 años, amén, como en un joven de 16 años, de 18 años. Amén. Dios lo puede hacer. He leído una y otra vez este pasaje, yo sé que usted también lo ha hecho. El miércoles les preguntaba a los muchachos, ¿cuántos han visto la historia de Moisés? Porque pensé que era mejor preguntar que cuántos han leído la historia de Moisés. Y todos eran familiares con esta historia, pero ellos no se identificaban con esta historia de Moisés y de cómo Dios rescató a Israel de las manos del faraón. Hablamos de un avivamiento y anhelamos un avivamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, algo que dure más de tres días. Amén. Ayer le compartí a un hermano, yo estoy convencido de que el avivamiento de Dios no es nomás para tres días, es para disfrutarse por toda nuestra vida. Lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de la presencia del Señor es el pecado. Amén. Y hemos de entender y saber y reconocer que el pecado nos separa del Señor. Amén. En su iglesia es el pecado lo que nos separa de Dios. Amén. Y de eso ninguno de nosotros podemos estar exentos. Amén. Un hermano que se llamaba Oswald Chambers dijo, muéstrame la persona, el mejor cristiano que puedes encontrar en todo el mundo. La persona más santa, la persona que puedes decir, este es el mejor cristiano que hay en todo el mundo. Y dice, y si lo encuentras, en esa persona hay suficiente pecado, en un periodo pequeño de tiempo, para condenarlo al infierno por una eternidad. Es la mejor persona. No se puede escapar de la mancha, de la destrucción del pecado. Pero dice el hermano, pero la sangre de Cristo Jesús puede tomar a ese hermano y al más vil pecador y perdonarle el pecado que lo tenía condenado a una eternidad en el infierno. La sangre de Cristo es más poderosa, hermano, que lo que nos agobia y que lo que nos separa de Dios. Amén. Es la sangre de Cristo Jesús. Moisés pudo experimentar esto en el tipo y la sombra de lo que la sangre de Cristo iba a venir a ser por nosotros. Amén. Dios estuvo preparando el corazón de Moisés. Y es algo que quería el miércoles pasado que los jóvenes entendiéramos y tal vez nosotros debemos de mirarlo y entenderlo. A Moisés lo criaron en el palacio de Faraón. Él creció siendo el hijo de la hija de Faraón. Él era el príncipe de Egipto. Él era quien lo estaban formando para un día ser el que estaba a cargo de la nación más poderosa de aquel entonces. Pero dentro de él había algo que sentía como un vacío, que él sabía que no pertenecía ahí. Él al mirar a esos egipcios que golpearon al hebreo, él trató de hacer algo y lo hizo en una manera muy equivocada. Y terminó teniendo que salir y huir por su vida. Y duró un tiempo largo en el desierto donde Dios estaba quebrantando su vida y su corazón, preparándolo, su vida y su corazón, de llevarlo de ser el príncipe de Egipto a ser nada más que un pastor en el desierto con unos cuantos animales trabajando para su suegro en una tierra que era tierra extraña para él. Pero Dios estaba alistando su vida y su corazón para un día glorioso revelarse a Moisés a través de esa zarza que ardía y no se consumía y darle el mensaje más grandioso y hacerle la promesa más grandiosa y decirle que el gran Dios hoy ha descendido a libertar a su pueblo y poner en Moisés el mensaje tan poderoso de deja ir a mi pueblo el darle a él el llamado de ve y párate y mira al faraón en los ojos y dile deja ir a mi pueblo depositar en este hombre de después de haberlo quebrantado y llevarlo a donde ya no tiene fuerzas a donde ya no hay nada más de Moisés el príncipe de Egipto a donde es solo un hombre que se postra ante Dios y le dice eme aquí Señor donde él reconoce Dios yo no soy nada delante de ti dice la escritura que él ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba porque él sabía que estaba delante de un Dios santo Dios le dice yo he visto la aflicción de mi pueblo de mi pueblo de usted y de yo hermanos de usted y yo Dios lo ha visto lo que pasamos lo que sufrimos y por favor entiéndame yo no me estoy refiriendo a es que no tengo trabajo o es que estoy enfermo de esto o mis hijos no me hacen caso no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a la raíz de todas las cosas que nos enfrentamos el pecado que habita en nosotros ese pecado del cual queremos ser libres de eso de lo cual aborrecemos y queremos ser libertados de él y yo Dios sabe Dios lo ha visto mi hermano él ha oído su clamor cuántas veces hemos estado tal vez en la noche o en la iglesia y sabemos que hemos fallado al Señor y de nuestra alma viene ese clamor Dios perdóname pero más allá de Dios perdóname Dios hazme libre de esto Señor y levantamos y volvemos a casa pero al salir de la iglesia al salir de la burbuja de un lugar donde podemos estar seguros y cómodos al volver al mundo están ahí lo que la escritura llama los exactores eran egipcios que andaban tras de ellos de los esclavos golpeándolos apresurándolos a hacer el trabajo con gran rigor tenían que trabajar el diablo siempre está ahí sobre uno trayendo esa opresión trayendo ese dolor a su vida ese tormento esa condenación otra vez has fallado otra vez has fallado nunca serás libre nunca solucionarás tu familia nunca saldrás de esto Dios ha escuchado el clamor de su pueblo el conoce el conoce las angustias el ha escuchado el clamor señor miserable de mi quien me libertará de este cuerpo de la muerte quien me hará libre Dios sabe lo que batallamos Dios sabe lo que enfrentamos mi hermano y sabe el dice yo he descendido para librarlos aleluya yo he descendido para sacarlos de esa tierra de esclavitud a mi pueblo a mis hijos los que yo he redimido los que yo he comprado yo he descendido para sacarlos de ahí aleluya Dios ha escuchado su lucha mi hermano su aflicción y el ha venido para hacernos libres de eso mis hermanos oh aleluya hay un mejor lugar para nosotros no me estoy refiriendo al cielo hoy hay un mejor lugar para nosotros el cielo viene pronto y gloria a Dios por esa promesa amén pero hoy tenemos las primicias de lo que Dios ha hecho podemos disfrutar esa tierra de libertad ese lugar donde fluye leche y miel ese lugar donde no hay más esclavitud aleluya y le dice a Moisés yo creo que su corazón ardía al escuchar las palabras de que él ha venido a sacar a su pueblo a sus hermanos a su gente él lo intentó él quería una vez librarlos ayudarlos pero no pudo sus fuerzas mataron a otra persona lejos de hacerlos libres empeoró las cosas la manera de nosotros hermano jamás funciona jamás funciona Dios tuvo que quebrantarlo hasta que él estaba listo para recibir y escuchar la manera de Dios la forma de Dios y él escucha yo te enviaré a ti a faraón oh aleluya yo pienso que un temor grande invadió su corazón y su vida lo haría en mí lo hizo en mí cuando Dios llamó mi vida a ministrar el evangelio pero Dios le dice vas a ir delante del hombre más poderoso del mundo el faraón delante del hombre que en la escritura representa a Satanás al diablo el enemigo le vas a decir deja ir a mi pueblo y Moisés sabía él creció en este sistema él sabía que así no funcionan las cosas uno no nomás se pone delante de él y le dice deja ir a mi pueblo usted no puede ir con el señor Obama y decirle deja que venga todo mi pueblo o decir no estás loco así no funcionan las cosas Moisés sabía pero más allá de mover a un pueblo físico era la situación espiritual la cual Dios estaba haciendo en ellos lo que Dios quería hacer en ellos Moisés le dice Dios tú estás manifestado delante de mí en medio del fuego y no se consume y yo siento puedo sentir tu presencia escuchar tu voz pero ¿quién soy yo para ir delante de él y hacer esto señor por qué a mí señor soy un un simple pastor de jóvenes un simple pastor de una iglesia pequeña en indio un simple miembro de una iglesia pequeña en indio quien soy yo señor para llevar este gran mensaje a tu pueblo y decirles deja ir a mi pueblo trae libertad de Dios más allá del temor que había en Moisés es bueno reconocer que no somos nada delante de Dios creo que a veces diríamos oh pues Moisés como se pone a dudar de Dios en ese momento pero él sabía que no era nada él está diciendo Dios quien soy comparado a faraón soy nada comparado a ti mucho menos soy y es bueno saber que somos débiles delante de Dios que somos nada que no no podemos tocar el corazón de nadie no podemos cambiar la vida de nadie nuestras palabras las palabras de Moisés no iban a ablandar el corazón endurecido del faraón su presencia delante de los líderes de Israel no iba a hacer nada y es bueno saber que no somos nada pero sabe que Dios le dice ve porque yo voy a estar contigo y esas palabras han de traer ánimo a su vida mi hermano ánimo a su corazón ve porque Dios está contigo escuchar y saber tener la convicción de que Dios ha dicho ve porque yo estaré contigo aleluya cuando conocemos a alguien tal vez en el trabajo y hay veces que sabemos que esa persona necesita escuchar de Dios y tenemos tal vez reservas debes saber ve Dios está contigo no van a ser tus palabras ve va a ser la palabra de Dios quien va a hablar a sus corazones ve y ellos se van a encontrar con ese fuego que ardía en esa zarza ve aleluya le dice ok Dios y si voy pero estos no me van a creer que les digo que me envió el fuego de la zarza que me van a decir que estoy loco que me envió el Dios de sus padres y sabe el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob ellos lo conocían ellos tuvieron una experiencia con Dios pero no todo el pueblo lo tenía Dios se revelaba a unos cuantos Dios estaba todavía tejiendo su plan para revelarse a todo el mundo y abrir la puerta a todo el mundo pero ellos sólo conocían que sus padres Abraham Isaac y Jacob conocieron a un Dios que ellos levantaban sacrificio y altar a ellos pero la gente no conocía a ese Dios ellos no escucharon la promesa de Dios a Abraham cuando le dice sal de ahí sal de tu pueblo y tu parentela te voy a llevar a otro lugar ellos no estuvieron ahí cuando Isaac le dice tenemos la leña tenemos el fuego tenemos la manera de hacer el sacrificio pero donde está el sacrificio Isaac escuchó cuando Dios le dice detente ahí yo he provisto un sacrificio Jacob luchó contra el Señor mismo él fue tocado por el Señor ellos lo conocían pero estas personas no muchos en la iglesia mi hermano están viviendo de esa misma manera oh el Dios del Pastor el Dios del hermano Swaggart el mensaje que predican ellos el mensaje que predica el hermano Charlie del hermano Daniel del hermano este y el otro pero el pueblo no lo conoce al Señor el pueblo no conoce personalmente a Dios se encuentra atado y sufriendo bajo la atadura del faraón del diablo mismo yo he compartido muchas veces cuando era más joven me llevaban a la iglesia y yo me sentaba y escuchaba pero yo quería ir para allá con mis amigos cuando hacían eventos de jóvenes yo podía escuchar la high school estaba cerca de la iglesia yo podía escuchar yo quería estar allá yo no quería estar aquí yo sabía allá andaban mis amigos a lo mejor se acaba el tiempo y si llego sentado pero atado con cadenas escuchando mirando pero sin entender y sin experimentar al Señor había un tiempo en que yo quería del Señor yo sabía que necesitaba del Señor pero no encontraba y no podía hasta que Dios escuchó ese clamor y Él se reveló a mi corazón en esa estación de radio fue como la zarza que ardía para Moisés Dios se reveló con ese mensaje deja ir a mi pueblo el mensaje de la cruz lo que trae libertad al cristiano al pueblo de Dios al creyente no dice los israelitas no, no, no eran el mundo dice mi pueblo mi gente mi iglesia los míos en esclavitud los jóvenes el miércoles les decía Dios le dijo a Moisés ve y dile deja ir a mi pueblo pero tú tienes que decir déjame ir ya no quiero estar así déjame ir quiero ser libre porque el predicador te puede predicar la verdad pero hasta que tú digas déjame ir quiero ser libre Señor nada va a suceder en tu vida creemos el avivamiento del Señor pero si estamos aún atrapados en la tierra de Egipto jamás va a llegar ellos no podían adorar a Dios en Egipto Dios le dijo van a adorar aquí en este monte aquí les voy a mostrar la manera les voy a dar los diez mandamientos vamos a comenzar a tener una relación pero no en Egipto allí no se puede porque Faraón no lo permitiría porque su corazón de ellos estaría aún pegado a esos ídolos que tenía Egipto porque ellos aún tenían ese corazón de levantar ídolos como sabían porque lo habían visto lo habían vivido estaba en ellos y le dice deja ir a mi pueblo y quien me envió les dice diles que yo soy te ha enviado diles que el gran yo soy te ha enviado el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob se llama el yo soy yo soy tu libertador en este día yo soy tu libertad en este día diles que él te ha enviado aleluya yo los voy a sacar de Egipto esa es su promesa y Dios guarda y él cumple sus promesas aleluya gloria a Dios por eso Dios no falla Moisés si hubiera sido de Moisés se hubiera echado para atrás y aún en estos instantes le dice Dios pero yo no sé hablar yo no puedo hablar soy tartamudo y hablo lento Dios le dice te acabo de decir que el gran yo soy ha descendido para librarlos y tú piensas que tu flaqueza y tu inhabilidad va a detener eso no aleluya a veces decimos Dios pero soy torpe Dios Dios pero soy muy anciano o soy muy joven o soy muy de esto y muy del otro mi hermano si usted no es quien va a ir a ser libre a nadie es el gran yo soy el que los va a ir a ser libres usted solo va a ir a decir deja ir a mi pueblo aleluya usted solo va a ir a decir el gran yo soy dice así gloria a Dios poderoso Dios aleluya praise God le dice con mano fuerte voy a extender para hacerlos libres y le dice y sabes vas a ir y cuando llegues y el faraón escuche que yo te envié su corazón se va a endurecer a causa mía y dicho y hecho no fue su respuesta estás loco el diablo no se va a rendir tan fácil hermano el diablo no va a dejar su pelea queremos el avivamiento del señor en nuestra vida y iglesia pero el diablo no se va a rendir y va a decir ok no y después el faraón de decirles no y de empezar a sufrir plaga tras plaga trató de hacer un convenio un poquito tú un poquito yo vamos a encontrarnos a la mitad pero así no funciona llévense unos cuantos pero déjenme estos llévense aquellos pero estos se quedan para que si regresen pero dios les dice no esa no es la manera mi pueblo y todos sus tiliches y todos sus animales nada se queda para atrás aleluya no podíamos hasta el perro les dice no se va a quedar atrás ninguna pesuña de sus animales se queda atrás y no solo eso pero las ricasas de sus vecinos los egipcios para ellos salieron un pueblo rico de ahí aleluya aleluya glory to God aleluya Dios hizo Moisés en una manera tan preciosa siendo él un tipo del mediador de Cristo Jesús mediando con un pueblo tenía que ser Moisés después de ese tiempo en el desierto para tener ese amor y ese fe por un pueblo que en tiempos no quería nada de Dios estaba leyendo un libro que encontré a través de un amigo un hermano que empezó a mirar su ministerio y creo que el libro está en español si usted quisiera leerlo se llama El avivamiento que necesitamos dice el hermano que él empezó a comparar su ministerio con los ministros que hay en la escritura los apóstoles los profetas se empezó a comparar con hermanos que han crecido que habían predicado antes de él que habían traído grandes avivamientos en esas áreas de Europa donde él vivía y él decía yo no tengo lo que ellos tienen mi ministerio y el resultado de mi ministerio no es del Pentecostés no lo es no está el sello del Espíritu Santo cuando yo predico no me siguen señales y maravillas no hay gente siendo libres cuando yo predico y él dijo algo tiene que estar mal conmigo dejó de echar la culpa al pueblo y decir ellos no quieren ellos no quieren venir ellos no quieren ayudar ellos no se quieren rendir y se dio cuenta que Dios quería lidiar con el primero y él se dio cuenta y yo necesito de Dios Moisés Dios trató primero con Moisés ese tiempo en el desierto y después con la circuncisión de su propio hijo el juicio llegó primero sobre su primogénito primero con uno primero con usted no con el hermano Dani no con usted conmigo con cada uno de nosotros y dice el hermano yo empecé a orar y empecé a orar y a orar y a orar y Dios lo estaba llevando a que orara pero dice oraba por días y semanas y meses y nada y empezó a atender a otra iglesia y esa iglesia tenía meses orando por una situación no me acuerdo que era y ellos sabían que él estaba orando que él era un ministro y ellos le dijeron hermano ¿quieres que oramos por ti? y ellos dicen no la oración de ustedes no sirve yo los he oído por meses que oran y no va a ser nada bueno que ustedes oren por mí porque aquí ni a ustedes ni a mí nos está contestando Dios algo está mal no es nomás es llorar 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 no es nomás leer leer ir a la iglesia ir a la iglesia porque ahí no está no fueron las plagas lo que los hicieron libres no fue Moisés y Aarón quien los hicieron libres fue la sangre del Cordero fue el sacrificio del Cordero y el sacrificio habla de usted y yo siendo crucificados juntamente con Cristo usted y yo muriendo en ese cruz y el hermano empezó a entender el problema es yo tengo que arrepentirme delante de Dios para que él escuche mi oración para que él se mueva debo arrepentirme dice que llegó una iglesia me robó la historia de él nomás lo estoy leyendo aún pero llegó una iglesia y esa iglesia estaba en fuego ardía la presencia de Dios ahí un hogar pequeño y él decía pero porque aquí sí allá no porque en él sí y en mí no y él iba por tiempo y él se preguntaba por qué cuál es el secreto qué pasa aquí qué es lo que tienen estos hermanos que yo no predicamos el mismo pero él tiene el poder de Dios y yo no qué está pasando y un día en una reunión de oración se levantó una hermanita y dice hermanos quiero que oran por mí por los últimos tantos años Dios me levanta a orar en la noche y se levanta el sol y yo estoy orando pero hace dos semanas que ya no he hecho esto y me siento muy mal y el hermano se quedó pensando ahí está el secreto esta iglesia ora esta iglesia se arrepiente delante de Dios cuando hacen algo mal este pueblo sabe orar este predicador no es el único que está orando su pueblo está orando con él y oraron por esa hermana pero el hermano se dio cuenta que ahí estaba eran todos juntos la asamblea juntos la iglesia junta en un mismo sentir en un mismo acorde con un mismo fe como en el día del pentecostés hermano estaban todos reunidos en una misma mente en un mismo acorde y el Espíritu Santo se derramó y oraron por esa hermana pero el hermano se fue con esa impresión del Espíritu Santo aquí está la respuesta tienes que arrepentirte delante de mí tienes que buscar mi rostro no es más de orar y de orar Dios tiene para hacernos libres hermanos eso me fue el tiempo Dios tiene para hacernos libres cuando estamos en esclavitud cuando queremos ser libres y no podemos hermanos Dios lo puede hacer pero también Dios puede tratar con un pueblo que se ha endurecido su corazón con un pueblo que voluntariamente se rehúsa escuchar de Dios un pueblo que cierra sus oídos que tapa sus ojos para que su corazón no se convierta porque Israel comenzó a buscar a Dios de esa manera hermanos comenzó dice el Señor en Isaías 29 vamos a ir quiero que vaya y lo mire ahí conmigo Isaías 29 Isaías 29 13 y 14 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra mas han alejado de mí su corazón y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres están lejos de mí vienen y dicen las cosas apropiadas vienen y sus labios dicen las cosas pero su corazón lejos de mí Dios no quiere eso más Dios puede lidiar con un pueblo así usted si quiere leerlo también en Isaías 9 le dice han cerrado sus oídos y sus ojos no tienen entendimiento Pablo lidió con ellos al final de Hechos 28 les dice voluntariamente ustedes cierran sus ojos y su entendimiento para que el corazón ustedes no quieren que se convierta y no quieren escuchar les dice la salvación de Dios ahora se va a voltear a los gentiles y ellos lo escucharán y hemos escuchado la iglesia en su gran mayoría hecha por gentiles por gente como usted y yo fuera del pueblo de Israel pero hemos hecho el mismo error que ellos hicieron y Dios se los advierte si corté la rama original como no he de cortar la rama que se ha añadido hicimos el mismo error que ellos hicieron nos volvimos a acercar delante de Dios de la misma manera que ellos lo hacían con un corazón lejos de Dios Apocalipsis habla de una iglesia apóstata de una iglesia que viviría en los últimos tiempos el espíritu de apostasía ha estado desde el principio pero la iglesia en general la iglesia apóstata viviría en los últimos días antes del rapto de la iglesia dice una iglesia que se dice que es rica que no necesita nada se hace un llamado al altar y dice yo no necesito ir al altar yo no necesito de Dios una iglesia que piensa que todo lo tiene pero Dios les dice yo conozco tus obras y tú no sabes que estás desnuda y que estás hecha una miseria pobre pero sabes junto con esa iglesia Dios habla de la iglesia de Philadelphia una iglesia que es el remanente una iglesia que Dios le dice son débiles son pocos no son muchos pero en su debilidad y se habla de debilidad de números en esa debilidad y flaqueza yo soy fuerte en ellos un remanente aún queda un gran mover de Dios aún viene aún van a quedar unos cuantos que se van a levantar como Moisés tartamudos y todo a decir deja ir a mi pueblo el gran yo soy me envió predicar el mensaje de la cruz a una alma más no buscando una gran plataforma no buscando una gran multitud buscando una alma una persona más si perdemos el amor por una persona como vamos a amar a una gran multitud como vamos a desear atender a una gran multitud si no podemos con amor atender unos cuantos Dios ha de tratar con cada uno pero sabe que Dios puede hacerlo yo creo que Dios va a hacerlo en Isaías 29 en el otro verso de ahí en el 14 dice por tanto aquí yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo un prodigio grande y asombroso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos otra vez más yo lo haré su rebelión contra mí no va a detener este gran mover de Dios porque aún hay unos cuantos aunque la iglesia es apóstata traería un gran mover antes de venir por mi iglesia una vez más haré cosa grande y maravillosa Dios lo puede hacer hermano Dios lo hizo con el pueblo de Israel Dios los sacó de ahí y sabe y aún cuando salieron cuando ya iban para afuera de Egipto con el perro y todos sus tiliches el enemigo dice voy a alcanzarlos los voy a destruir antes de que crucen antes de que se vayan muy lejos los voy a alcanzar y los voy a destruir y se puede leerlo y le animo que lo lea el canto de Moisés el canto de Miriam quien como Dios que ha sacado a sus redimidos al pueblo que ha comprado gloria a Dios pero sabes enfrentaron al mar rojo y con esto termino y al estar allí entró el temor siempre estamos en un paso de fe de un gran mover de Dios pero al enfrentar y mirar las consecuencias entra temor y duda muchas veces y es mirar en el mar y como vamos a cruzar Dios les dice al ellos estarse asustando y tratando de buscar que hacemos que hacemos Dios les dice hey estad quietos stop relax relax Gracias. 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 Sí. Amén. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Gracias. 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 Dios, hazme libre, Señor, en nombre de Jesús, Señor, por tu sangre, Señor, hazme libre, Señor, de las cadenas que atan mi vida, Señor, Dios invierte en mi corazón, Señor, ese fuego, Señor, que se revela en cada uno de los dos, Señor, que está fuerte sobre ti. Mis manos levantaré, de su gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí.